La defensa de Jimena Suárez manifestó que otras víctimas de la aseguradora tomaron contacto con ellos y analizan demandar al seguro por estafa grabada. Bueno, justamente seguimos nosotros recolectando las pruebas, seguimos recolectando las pruebas que nos está consiguiendo Jimena. Ella tiene que dividir su tiempo hoy no solo, digamos, en fisioterapia, en visitas al psicólogo, visitas al psiquiatra, sino también en recolectar las pruebas porque hoy en día nosotros, bueno, ella tiene unos gastos tremendos, tiene unos gastos tremendos, hasta ahora la aseguradora no se ha pronunciado en resarcir todos los daños ocasionados. No, con seguridad hemos recibido un par de llamadas de algunas personas que están pensando en sumarse, que hoy por hoy Visa Seguros también le pone traba, entonces nosotros estamos dispuestos también a poder ayudar y llevar el proceso y hacer una denuncia por estafa grabada. La empresa aseguradora canceló el total de lo adeudado en el Hospital de Colombia, en el cual estuvo Jimena Suárez y le emitió un cheque a la misma por solo 99 bolivianos. Tras la denuncia que ella realizó a través de ustedes, los medios de comunicación, al día siguiente le hace conocer Visa Seguros que va a resarcir, que ya pagó los gastos de la clínica Somers de Colombia, de Medellín, y que a ella le está esperando un cheque por 99 bolivianos, ¿qué pasa? Recuerdo. No sabemos dónde vive la gente del seguro Visa y dónde saca sus cálculos, digamos, pero no son 99 bolivianos lo que ella ha venido gastando hasta ahora, ni lo que va a gastar más adelante. Ciudadanos colombianos cercaron el Hospital de Colombia, donde estaba internada Jimena Suárez, no dejando salir a los médicos, pensando que le estaban cobrando a la sobreviviente boliviana. Ella tuvo que enviar un video para que desistan de esta medida y aclarando la situación. Hola, soy Jimena Suárez Otterbur, sobreviviente del vuelo de la mía. Quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar a los medios, especialmente a los medios de Colombia, que yo en ningún momento he recibido ninguna carta de cobranza de la clínica Somers, donde yo fui atendida, sino que yo, en el momento que empecé a cobrar al seguro, aproveché la oportunidad para que puedan pagar esta deuda que hasta el día de hoy tenía. Gracias.